Junto al director, BAM BAM, Carlos Martín, DJ Fim, ya tú sabes, estamos aquí, en Carolina, Puerto Rico, y lo que hay es BAM BAM, el Sejón, y el Chie. ¡Suscríbete al canal! BAM BAM, estamos aquí haciendo un par de tomitas, poniendo la última, poniendo cicejas, usando luces de color, haciendo un par de restos, ahorita vas a ver las modelos que están utilizando. ¡Suscríbete al canal!